¿Sabes qué te digo hoy? Vete tranquilo, que el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el mismo Dios, el yo soy el que soy, te conceda lo que has pedido. ¿Qué es lo que has estado pidiendo? ¿Cuál es su oración? ¿Por qué has estado clamando estos últimos días? ¿Qué es lo que has estado pasando por tu vida en estos momentos? ¿Cuál es tu necesidad en este instante? ¿Por qué no soy Dios donde cierras un momento tus ojos? No estoy terminando, solo cierro un momento tus ojos. ¿Cuál es tu necesidad? Tal vez a vos no entiendes por lo que estás viviendo, estás pasando, pero ¿por qué está pasando en este instante? ¿Puedes hablar con Dios? Porque te vamos a decir hoy, vete tranquilo, que Dios responda tu necesidad. Él conoce tu afección, Él conoce también tu gozo, Él conoce también tu alegría, pero también Él conoce tu necesidad. Él sabe por lo que estás pasando en este momento, Él sabe lo que necesitas para el día de mañana, Él sabe qué es lo que necesitas para dentro de una semana, Él sabe lo que estás necesitando para los dos semanas. Hermanos, estamos a punto de entrar en un día que le hemos denominado el día de acción de gracias. No es que leemos gracias a Dios solamente un día al año, podemos hacerlo todos los días, pero es un día designado para darle gracias. Hoy dale gracias a Dios por la vida que te da. Hoy dale gracias a Dios por el nuevo amanecer que te ha dado. Hoy dale gracias a Dios porque Él puede respirar. Hoy dale gracias a Dios porque Dios está contigo, Dios está a tu lado. Hoy dale gracias a Dios porque Dios es el que te cuida. Hoy dale gracias a Dios porque Dios es el que te protege. Hoy dale gracias a Dios. y te digo, vete tranquilo, que el mismo Dios que estuvo con Ana, es el mismo Dios que está contigo, que es el que te va a suplir y te va a proveer todo lo necesario. ¿Qué es lo que Dios desea con nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea para nuestras familias? ¿Qué es lo que Dios desea para nuestra ascendencia? ¿Qué es lo que Dios desea para que descanses en el Señor? ¿Necesitamos orar? Diga conmigo, la oración. ¿Dónde renovar nuestras fuerzas para seguir adelante? La oración. Pero alguien que ora es alguien que debe tener fe. Y alguien que tiene fe es alguien que cree que para Dios no hay nada imposible. Y alguien que cree que para Dios no hay nada imposible es alguien que es perseverante. Y alguien que es perseverante es alguien que sabe descansar en Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que cumple sus promesas? Amén. Pero a Dios le agrada cuando sus hijos también cumplen lo que le han prometido a Dios. Cierto, amén, aleluya. Voy a terminar con esto. Ya, mi hermana Clávez, por favor. Quiero decirte eso. Dios está esperando por ti. Mis amados, ¿qué es lo que tú le has dicho muchas veces a Dios? ¿Cuáles son las promesas que tú le has dado a Dios? Tal vez en algún momento, ¿cuáles son las promesas que tú le has dado a Dios? Te voy a dar un testimonio. Conocí a un hombre que no tenía nada, absolutamente nada. Y un día le dijo Dios, voy a abrir una empresa. Y en el momento que abra esa empresa, te la entregaré a tu servicio, a tu trabajo. Y no me voy a apartar de ello. Te serviré con todo mi corazón y dedicaré mi tiempo a tu servicio. La empresa se levantó. Una empresa que pasó hacia otro nivel. Su economía se fue a esta vida. Pero después cuando tenía todo, se apartó totalmente de Dios. Cuando se encontraba en lo más hundido del alcohol. Y un día estaba tirado porque había perdido cantidades de millones de dólares. Que había invertido y todo se le había venido abajo. Llorando, llorando, se acordó de la promesa. Y ahí en ese momento, tirado, doblando sus rodillas. Le dijo a Dios, perdóname. Porque no hice lo que yo te prometí. Amado, hay muchas veces que se hacen promesas a Dios. Dios no se olvida de tus promesas. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bondadoso. Pero ¿qué le has prometido a Dios? Dios es un Dios bondadoso.